Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Alvarado. Como parte de las actividades de la exhibición Dispositivo, Experimento, Participación, Exploraciones de la Imagen y Movimiento en el Perú, una exhibición curada por José Carlos Mariategui, tenemos ahora el gusto de presentar a Gonzalo Fluker y a Arturo Ruiz del Pozo. Gonzalo es un reconocido pintor y autor de un cortometraje llamado El Perfil de lo Invisible, que forma parte de la exhibición. Y Arturo Ruiz del Pozo, también un reconocido músico, compositor y bueno, que es el autor de la música del cortometraje de Gonzalo. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno en el tema y quería empezar preguntándole primero a Gonzalo ¿Cuándo inicia la idea de este cortometraje y qué motiva hacer un cortometraje en animación? Esto surgió, yo había estudiado pintura en la Escuela de Artes Plásticas de la Católica y habiendo salido, estando en los estudios de pintura o habiendo salido, ya no me acuerdo muy bien, pero fue alrededor del año quizás 73 o 74 o quizás 75, por ahí, por esos años, yo diría que 74, que me encuentro con Arturo Sinclair, era la época de la ley de cine y con la nueva ley de cine que dio Armando Robles Bodoy, se dio la posibilidad de que la gente que hiciera cortometrajes iban a ser obligatoriamente exhibidos en los cines nacionales. Por lo tanto, hubo una fiebre de hacer cortometrajes. Arturo Sinclair, que era un muy talentoso director de cine, tuvo en cartera la posibilidad de hacer 5 o 6 cortometrajes y como no tenía tiempo para él realizarlos todos, él se encargó de algunos y el otro me encargó uno a mí. Inclusive tengo un hermano, mi hermano me dio Germán, que dirigió uno de esos cortos también, que se llamaba Agua Salada y que ganó el premio nacional también de cortometrajes, que fue en realidad creación, la idea fue de Germán. Pero en cuanto a lo que Arturo me dice a mí, ¿por qué no te animas tú que eres pintor a hacer una película de dibujos animados? Yo le dije encantado, pero no tenía idea de lo laborioso que era, lo que implicaba hacer una película de dibujos animados en esa época, antes de la computadora, cuando había que hacer 24 dibujos por segundo para tener la continuidad de la secuencia y que no hubieran baches o saltos. Entonces, recién me enteré cuando empecé a hacer la película, pero ya era muy tarde porque ya había firmado una especie de contrato con Arturo, ya estaba embarcado y una vez embarcado me di cuenta de la que me había metido. Entonces comencé a dibujar y dibujar y dibujar, me pasé un año dibujando, me acuerdo, en la primera etapa de la película, sin tener una noción clara del argumento porque eso fue brotando de la propia película. Yo hacía escenas muy intuitivas que tenían que ver con personajes antropomórficos, animales mitológicos y un mundo, digamos, que se fue traduciendo en un mito. Este mito, a medida que iba avanzando en las escenas que eran inconexas, comenzó a agarrar sentido y comencé yo ya a plasmar un guión interconectando las escenas que era de tipo mitológico, filosófico, mítico, más que mitológico, en base a la noción de la cueva platónica, que es la escena inicial, que es el mundo, digamos, el hombre y la mujer que configuran un solo ser que respiran y mientras están respirando de la boca de ella sale primero una mujercita, se abre la puerta de la cabrana platónica, camina para afuera y después aparece un hombrecito que continúa buscándola en ese mundo afuera que es saliendo de la unidad e ingresan a la dualidad, en que están ellos separados, ya no son un solo ser y este personaje masculino, este hombrecito, va recorriendo este mundo que todo el rato se metamorfosea. En esta película lo que yo introduje fue, inspirado mucho en Escher, un gran dibujante belga que trabaja con la relatividad y con perspectivas falsas, lo que yo hice fue introducir la noción de continente y contenido en perpetua metamorfosis y los animales mitológicos que interactúan con estos personajes en un mundo de drama, de amor, de tragedia, dialéctico, 100% dialéctico, van entrando en fusiones continuas de las cuales brota una vez más o el continente o el contenido, que son los personajes, y que interactúan hasta que al final se retorna a la unidad, después de haber pasado por escenas muy dramáticas en que es un mundo en que todos se devoran, como es la verdadera naturaleza, en que los animales viven para comerse al vecino. O sea, es la historia cíclica de lo que es el mundo de la naturaleza, que es vida y muerte constante. Esto representado en estos dibujos, la película implicó hacer a mano 5.000 dibujos usando muy pocos acetatos por la idea de que el fondo también tenía que transformarse, entonces no era solamente hacer una carita, todo se movía, y eso hizo que la película fuera inacabable. Arturo Sinclair, para terminar de contar el origen de esta película, Arturo Sinclair se tuvo que ir a Estados Unidos y yo estaba pues en pleno confección, al año había hecho una porción de la película, pero un fragmento de la película, entonces él me la dejó a mí, él ya se fue, rompimos palitos, pero no como amigos, que somos muy amigos, pero digamos, él continuó con sus cortos y yo me quedé con este. Y mucho tiempo después apareció Carlos Ferrán, que tenía un grupo de cine que se llamaba Liberación Sin Rodeos, que estaban metidos en hacer cine político y también muchos documentales, y Carlos ya estaba en Canadá trabajando, se había ido del Perú, y estando en Canadá, él había visto mucha animación de McLaren, por ejemplo, que es uno de los grandes cineastas canadienses que experimentaron con la animación. Arturo, Carlos Ferrán me propuso continuar esta película, que se había quedado en cajas, miles de papeles, pero faltaba muchísimo trabajo. Con Carlos trabajé otro año, haciendo, yo dibujos, él me lo financió, y todo eso continuó, 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 continuó. Carlos también ya interrumpió al final el contacto, porque no acabamos nunca, y yo por mi cuenta, cuando en los tiempos que podía recurrentemente, retornaba a continuar dibujando y a tratar de darle una historia circular, o sea, que este origen diera la vuelta y el desenlace fuera en el propio origen de donde empieza la película, porque es un mito circular. Entonces, después de años de estar recurrentemente dibujando, Telecine al final me convenció de terminarla con ellos, y la termino con el financiamiento de Telecine, y fue ahí que se fotografió la película. En ese momento tuvimos que ponerle la música, y como Arturo Sinclair, aquí presente. Arturo Ruiz del Pozo, perdón, Arturo Ruiz del Pozo. Arturo Sinclair es el que me financió en la película al principio, Arturo Ruiz del Pozo, que estaba trabajando en esa época una música experimental, con un sintetizador y instrumentos por el estilo. Arturo lo que hizo fue reunir a un grupo de músicos, que eran el polen, amigos comunes, para que cada uno interpretara esos instrumentos, y ahora te dejo a ti la palabra para que desarrolles. Antes de continuar, solamente, ¿cuánto tiempo pasó entre que empezaste a hacer la película y contactas con Arturo? O sea, ¿en qué momento contactas con Arturo, si se puede saber como las fechas? Con Arturo contacto ya cuando la película había sido fotografiada en Telecine, o sea, ya culminada la parte visual, que necesitábamos sonorizarla. Esto fue en los ochentas, ya, sería 82. Sí, a principios de los ochentas. A principios de los ochentas. Sí. Y ahí es que a la hora de empezar la sonorización, el primero que se me ocurrió fue Arturo, porque Arturo estaba haciendo una música que era, en esa época, muy experimental. O sea, no solamente estaba en la música melódica, sino trabajabas tú en estos instrumentos como el sintetizador. Y también había hecho mis composiciones nativas, pues yo venía de Inglaterra. Y también estabas tocando, no sé si ya tocabas con Juan Luis, ¿tenías un proyecto también? Bueno, algunas cosas he acompañado con él. Pero no estaba relacionado con ese momento en el que tocabas con él esta... No, no, yo los conocí en el camino y sobre todo los conocí más en el Cicla, que hubo el festival Cicla, que lo organizó el Kiri Escobar y se realizó en la Plaza de Hacho. Claro, claro, claro. Y ahí tocamos en un estrado enorme ante la multitud en la arena. Sí, ¿cómo fue que ideaste esta música para el corto de Gonzalo? ¿Cómo fue que se te ocurre un poco tanto trabajar con los integrantes del Polen y como que hacer esta composición bastante como atmosférica? Claro, bueno, sí. Yo lo que hacía era seguir la imagen, seguir el desarrollo de la imagen y automáticamente imaginarme qué respuesta musical podía tener con mis instrumentos y con los instrumentos de mis amigos del Polen, los Pereira, el no menos famoso Juan Sebastián Montesinos en el cello, el violonchelo. Y yo también tocaba mis clarines que tenía y el sintetizador, más los sonidos de ellos. Yo, según la visión de la imagen, cómo desarrollaba, yo iba a ir más proyectando la música, la idea de la música es escribirla y que la interpreten ellos. ¿Y dónde se grabó esa música? Uy, creo que fue... ¿En Telecinio sería? No sé, había un estudio que se llamaba Zúñiga, de Alirio Zúñiga. Ahí grabaron la... En esa época era muy utilizado. Sí, creo que fue ahí. Sí, tienes razón. Sí, porque ahí se... ¿Cómo se llamaba el estudio? Alirio Zúñiga. Alirio Zúñiga era el propietario. Zúñiga, solamente se llamaba Zúñiga. Y tú, Arturo, ya venías de haber estudiado música para cine, ¿no? En... En Inglaterra. En Inglaterra. ¿Tú sientes que esta fue tu primera experiencia poniendo música a una película después de haber estudiado? ¿O ya... ya habías hecho algún trabajo previo? ¿Ya habías hecho Gregorio, creo? ¿O cómo...? Yo había hecho Despropiación, Gregorio. Después... Bueno, después, mucho después vino Conchicho Durán, Ojos de perro. Claro. Pero ya tenía experiencia en el cine, o sea, yo sabía lo que era, sabía más o menos lo que quería y cómo lo proyectaba en lo que yo veía, ¿no? Que era el trabajo de Gonzalo. Claro. ¿Conversaron ustedes mucho sobre la música o fue total libertad? Claro que me dejó libertad para hacerlo, ¿no? Sí, total libertad, pero sí hubo conversado porque lo que yo quería es que Arturo pudiera interpretar cada escena, digamos, de las 20 escenas que tiene la película, el espíritu de esto y conversamos, pero todo se hizo muy rápido, en realidad, y con absoluta libertad porque Arturo fue el que... Ya... Yo no tenía idea cómo le iban a hacer, ¿no? Lo que hubo sí fue una conversación previa para poder ponernos de acuerdo con el tema. claro, lógico, lógico. Algo que yo sí noté en la banda sonora es que, claro, están los integrantes del Polen y uno los asocia a ellos con la música andina, ¿no? Pero siento que la forma como utilizan los instrumentos, como está planeada, pensada la música, no pone mucho el acento en que sea como andino propiamente, ¿no? Ah, no, no necesariamente, no, claro. Eso puede surgir en un momento determinado, pero creo que en la película no. Pero yo hablaba de esto nomás porque quería un poco quizás pensar cómo un producto, o sea, un proyecto como este pasa de una década a otra, ¿no? Este, digamos que y la inicias a mediados de los 70's, imagino que eres una persona distinta en ese momento, ¿no? Este, y pienso que lo mismo Arturo y definitivamente los miembros del Polen, ¿no? Este, y pasan 10 años después y obviamente no son ustedes las mismas personas, ¿no? Este, porque hay toda una efervescencia además, este, cultural, generacional que ustedes están viviendo en los años 70's, ¿no? No sé si puedes quizás pensar un poco en función de cuánto cambió quizás de tus intereses iniciales, ¿no? A cuando la película finalmente... Fue una, pasar de una etapa a otra, porque yo la etapa cuando empiezo la película que tenía veintitantos años era para mí el descubrimiento intuitivo, todavía no lo tenía formulado, de toda esta experiencia tanto por el lado de la psicotrópica, la psicodelia, ¿no? Que eran los hippies y todo eso, un fenómeno de los 70's y lo que conversábamos antes, que lo digo adelante en micro, es que en mi juventud, mejor dicho, en mi juventud universitaria en la época en que yo empiezo estas cosas como artista, habían dos grandes tendencias a nivel filosófico en el mundo, ¿no? Que llegaban al Perú y que irradiaban a todas partes, una era la tendencia de la recuperación del descubrimiento del mundo oriental budista, que tenía mucho que ver con los hippies y con la psicodelia y con el ácido lisérgico y con Woodstock que fue por esa época y con todo el brote salvaje de música, de grandes músicos que hubieron desde un Jimi Hendrix hasta un este en fin ¿cómo se llama esta cantante que murió por sobredosis también? Janis Joplin ¿cómo se llama? Janis Joplin ¿perdón? Janis Joplin Joplin, Joplin Janis Joplin o Bob Dylan o el que fuera, ¿no? Los Beatles fue los Beatles o sea fue una época única como erupción de música y por otro lado también era la erupción digamos de la ideología marxista que en las universidades en la católica en esa época había una tendencia fuerte de política estaba Javier Descaseco estaba era de la clase anterior a la mía o uno o dos años antes Alan García Daymert Cuchoaya La Torre que era de Izquierda Unida y después se pasó a Lapra pero digamos todos ellos que eran alrededor de mi generación que los conocí yo fui amigo de todos ellos era gente que eran de una izquierda radical que al final con el tiempo se abrió se polarizó de ahí salió una extensión que fue la más radical de toda sendera o luminoso y de la puente Uceda y todo eso y hubo el sector de Ricardo Barrantes Lingán que él también casi llega Alfonso Barrantes Alfonso Barrantes Alfonso estoy con una conclusión ahora lo voy a decir Arturo Alfonso Barrantes Lingán que estaba que estaba digamos este que casi llega al poder con la izquierda unida en esa época tenía mucha vigencia a la izquierda porque el sueño de la sociedad sin clases todavía era algo que no se había frustrado con el fracaso posterior de la caída del marxismo tanto en Rusia como en China claro tienes unos ideales inicialmente con los que inicias la película que de por sí es un proyecto tan complejo de realizar que me imagino que hacer una película de animación implicaba obviamente una aventura como sin precedentes casi algo no sé ya este casi casi se siente algo irrealizable por la cantidad de trabajo que implicaba hacer como tú mismo has dicho cinco mil dibujos que terminaste haciéndolos y que te han tardado cerca de diez años realizar entonces cuando lo terminas pienso ya en el año el año quizás ochenta y dos yo lo debo haber empezado en el año alrededor de a ver déjame ver a ver cincuenta setenta me imagino que alrededor de setenta y cuatro por esa época cuando eran la ley de cine claro acá en el Perú setenta ahí se empieza la película porque Arturo Ciclar tenía la plata y me la encargó a mí justo cuando dieron la ley de cine entonces ha sido en el setenta y dos setenta y tres que yo he empezado a hacerla y le he terminado en el ochenta y dos o por ahí entonces que ha sucedido que obviamente yo ya era otra persona no era esa persona descubriendo ese mundo que ingería este psicotrópico porque la película me la inspiraron el ácido glicérgico y todas esas sustancias maravillosas que ya no las vemos no están al alcance de las manos este pero este pero ya pues cuando yo termino la película yo era otra persona ya estaba metido en otra en otra otro panorama y todo eso un desfase que no se da normalmente al hacer una una obra artística que tú la haces en un periodo de tiempo en que sigue siendo la misma persona yo ya era otra persona pero y cuando termino la película ya la miraba casi con nostalgia mirando ya era una mirada al espejo retrovisor porque yo ya estaba en otra cosa ¿estabas ya en ese periodo en qué actividad? dedicado a la estaba yo te confieso que cuando yo me caso y tengo dos hijos este eso fue quizás a ver no me cuenta alrededor del 75 es que yo este me caso con con la madre de mis hijos y tuve dos hijos entonces tuve que dejar en realidad por unos 10 años de pintar sostenidamente y hacerlo y hacerlo episodicamente porque me puse a trabajar en lo que fuera para poder tener una resolver mi problema familiar de una manera consistente ya fue poco a poco que comencé a poder vender pintura y cada vez ir desplazándome más al terreno de ya dedicarme por completo a la pintura ¿no? ya por los 80 en el 85 más o menos en los 80 82 83 es que yo ya me dico por completo a la pintura ¿no? que ya podía vivir de la pintura con familia y toda esa toda esa historia pero ahí también hubo un pasaje de en que trabajé en todo lo que te puedas imaginar alrededor de mi trabajo ¿no? claro Arturo y tú en tu caso este algo que es llamativo de todo tu trabajo ya creo que creo que desde siempre ¿no? es que siempre has relacionado lo tecnológico por decir los sintetizadores o la música electrónica pero siempre siempre en relación con algo que tenga que ver con lo andino ¿no? con lo con el folclor no sé bueno eso me viene de la infancia pues porque yo cuando tenía cuatro años viví mi padre lo destacaron al Cusco porque era el médico para descanse y lo destacaba al Cusco en Trujillo distinto de Pucalpa en esa época estaba en el Cusco y yo escuchaba mucho el folclor ¿no? ah o sea que con tu papá cuando era destinado iba con toda la familia sí claro ¿haben vivir en todos esos sitios? hemos vivido pues ahí ¿ahí que vivías? sí, sí inclusive estudié en el Colegio de la Salle de Transición en el Cusco pero recuerdo mucho pues todo lo que era folclor había una banda que pasaba frente a la casa creo que los domingos no me acuerdo que pasaba marchando también tocaban también tocaban guaynos todo ¿tú viviste en el Cusco en qué época? porque yo viví dos años en el Cusco tres años sí dos o tres años yo viví en el año 53 54 ah no yo fui cuando me casó con Cecilia en el 76 o 7 tuve dos o tres años en el Cusco linda época el Cusco es precioso caravilloso pero entonces Arturo tú lo digo porque cuando haces la música para la película de Gonzalo ¿cómo así por ejemplo escoges grabar con los integrantes del Polen? ¿venías trabajando con ellos? porque también has trabajado con otros músicos pero ¿por qué específicamente con ellos? bueno porque veníamos tocando ya hemos hecho varias cosas ya hemos grabado una música mía también bueno por cercanía ¿no? ¿cómo se dice? empatía también con ellos ¿no? ellos digamos aceptaban tus innovaciones digamos así electrónicas sí claro claro nos integrábamos inclusive claro que hemos hasta viajado recuerdo una oportunidad que hemos ido viajando bailes pero ellos estaban en una nota me acuerdo que como tú se vivían en el Cusco estuvieron bastante tiempo ahí me los encontré ellos estaban en una nota de música que tenía que ver con los jaibas de Chile y con una música que era rockera pero con raíces andinas de huayno y de estas cosas una fusión una fusión muy interesante sí claro que sí y tú también tenías esta búsqueda de raíces porque habías estado viviendo en otros sitios o sea convergían como almas afines digamos claro claro ahí nos encontramos pues ahora claro hasta hace tiempo que no lo veo a Juan Luis que es el sobreviviente porque la urna ya partió pero eventualmente quizás nos encontremos ¿no? estoy seguro que tenemos raíces comunes Gonzalo ¿cuáles serían los quizás gente relacionada con el cine directores en Lima con quienes tú tú sentías alguna afinidad por ejemplo tanto sea como en el cine propiamente dicho qué sé yo documental o qué sé yo que se estaba realizando producto obviamente de la ley de cine o si en la animación sentías tú que había exploraciones afines a las que estabas haciendo tú sentías que había algo más ocurriendo en ese momento no vi nada que fuera afín porque el que me llamó la atención en el concurso de cine que también participó era Fernando no sé si Gagluffy me parece que se puede decir que tuvo un par de cortos muy interesantes pero de corte social en base a caricaturas lo que yo había hecho era pintura en movimiento de transformaciones imágenes digamos con una plasticidad muy pictórica lo de Fernando era las típicas caricaturas de las historietas en dibujos animados pero con un argumento político muy interesante en el caso del cine que se estaba haciendo el que daba la pauta era Armando Robles Godoy que se hizo una película con una tesis bastante esotérica y política ambas cosas porque Armando era un tipo muy creativo muy inteligente que él estaba escribió además algunos libros un par de libros de novelas o de ficción pero donde él estaba inspirado en un cine muy intelectual al estilo Bergman por ejemplo entonces quizás emulando un poco a estos maestros para lo que era el cine peruano él pecaba de excesivamente metafórico y simbólico o sea el cine peruano era un cine mucho más directo pero Robles Godoy es un autor que es clave en la historia del cine peruano exuberante talento que probablemente por ratos fue demasiado subjetivo y demasiado denso en los contenidos pero en fin ese es para mí un referente importantísimo otro que hizo algunas cosas muy interesantes fue Arturo Sinclair lo que pasa es que Arturo no tuvo oportunidad de meterse a hacer los largometrajes hizo varios cortos y de ahí se fue emigró él era de origen mexicano me parece y emigró se fue a vivir a Estados Unidos otro cineasta Lombardi que Lombardi no sé si es por esa época que hace Maruja en el infierno eso ya es después creo que es un poco después un poco después sí Lombardi ya es un poco después el que marcaba la tónica en esa época era Armando Robles y estaba este grupo del cual yo me hice muy amigo que era Liberación sin Rodeos que estaban en la cosa netamente política sin embargo Carlos Ferrán sí le interesaba mucho la experimentación visual tan es así que una vez que se fue a ir a Canadá hizo un largo metraje que es totalmente fotográfico pero experimentando con la fotografía de una manera muy personal muy audaz una cosa para terminar la idea la película que tú dices el perfil del invisible tuvo un alcance o sea una circulación adecuada crees tú en los 80's se exhibió con la ley de cine que hacía que obligatoriamente los cortometrajes en esa época se exhibieran seis meses creo o sea a mí esa película felizmente me dio beneficios económicos pero fue durante un periodo de unos seis meses luego esa película yo quizás hubiera podido aprovecharla presentándome a festivales en el estajero pero me desconcentré me desconecté del tema del cine de la película y me dediqué a otras cosas o sea no tuve ocasión de participar en festivales de cine cortometrajes en otros países que hubiera sido muy interesante y sobre todo actualizarme en el lenguaje que ahora sí es muy práctico muy fácil hacer dibujos animados en la computadora porque el movimiento y la secuencia y todo eso hay mil mil técnicas que no habían antes o sea que bueno ese fue y quiero mencionar no olvidarme de los amigos de Arturo y mío músicos que intervinieron que fueron Fernando Silva Alfonso Montesinos Raúl Pereira y Juan Luis Pereira Fernando creo que está también Juan Sebastián Montesinos Juan Sebastián Montesinos el violonchelo ya sí pero él no es Alfonso no su hijo es Alfonso ah su hijo es Alfonso es que la opinión que el hijo es muy amigo de mi hijo y Arturo en tu caso a diferencia quizás de los cineastas bueno salvo el caso de Liberación Sin Rodeos que sí es como una especie de grupo de directores con un programa en común en el caso de la música hay también una especie de grupo porque estás tú está Manongo está Omar Aramayo Douglas Tarnabieski el mismo Chocolate hay como un un colectivo de almas afines que trabajan juntos hacen conciertos tú tocas en los eventos de qué sé yo de Manongo Manongo puede tocar en tus eventos o sea como hay como un trabajo de forma colectiva y también con unas búsquedas afines sí claro que sí sí siempre nos hemos tenido pues por la música normalmente hicimos bueno de obras mías canta Marcahuasi que se vio a 4 mil metros de altura con cierto más alto por la paz más alto en el mundo y que estoy por publicar después de 34 años recién estoy gracias a nuestro común amigo Alberto Benavides Ganosa estoy por publicar la música que hice en esa época pero la publicó Alberto ¿no? estamos publicando esta próxima semana pueden estar saliendo los discos pero tú sentías a lo que ves que tú sentías que sí había quizás yo siento que para los músicos que estaban en unas búsquedas como más vanguardistas claro sí tenían yo sé que igual no es que era fácil pero dentro de todo tenían un circuito ¿no? un pequeño espacio para presentar sus proyectos o era difícil de todas maneras bueno siempre fue difícil ¿no? yo decía ya no busco auspicio sino busco auspicio pero finalmente de alguna u otra forma salíamos adelante ¿no? por ejemplo hicimos el encuentro de exploraciones musicales claro en Miraflores ¿cómo a la distancia cómo recuerdas ese periodo de creación ¿no? ¿qué es lo que más este tienes presente ¿no? de ese momento ¿no? muy hermoso muy hermoso momento bueno como yo digo cuando yo era joven creía cedamente que el amor ahora creo en el amor pero con un ojo abierto ahora ya no es auspicio sino es auspicio no es amor sino es morfa pero lo que sí me gustaría decir es que esta película que tú recuerdas por lo menos para mí tuvo un premio de la mejor música para el cine me imagino que para ti también ¿no? sí 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 ese este esta esta película bueno no sé tú estás diciendo la sección de cineastas pero le dieron te dieron un premio por la música a mí me dieron un premio ah él ganó el premio a la mejor música para la cine de cortometrajes en animación y yo gané el mejor premio a dirección y a mejor película ah o sea fue una película premiada por todos los se ganó todos los premios en lo que era cortometrajes de animación sí participaron seis películas creo este pero ganó todos los premios sí sí excelente recuerdo ese trabajo me gustaría volverlo a ver y y bueno desearle siempre éxito pues a nuestro trabajo querido Gonzalo y tú para finalizar Gonzalo así como que lo que ha significado para ti toda esta recuperación de este trabajo ¿no? a mí me me ha emocionado mucho porque lo que yo le metí a esa película no fue simplemente un encargo que uno hace en tres meses sino le metí tantos años a lo largo del tiempo que retomaba la ejecución de los dibujos que el hecho de que no haya desaparecido la película que parecía que estaba en vísperas ya de extinción porque se había totalmente honguado el celuloide original y yo no tenía copias digitales entonces esa película ya prácticamente había dejado de existir algo que había tomado tanto trabajo y tanto tiempo ¿no? cuando este han podido recuperarla con José Carlos Mariate que la película la han limpiado y han podido recuperar la parte visual este para mí es una una cosa que sí me 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 da mucha alegría ¿no? me conmueve mucho porque había mucho trabajo ahí detrás bien bueno muchas gracias este Arturo y Gonzalo y bueno estén atentos a una próxima proyección del perfil de lo invisible que dentro de las actividades de alta tecnología andina seguro estará contemplado una próxima proyección y que sigan los éxitos así y que sigan o por lo menos que empiecen muchas gracias muchas gracias amigos no no No, 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 no.